Una bazana, una bazana, vamos a ver, una bazana Una bazana, una bazana, una bazana, vamos a ver si se conectan porque ahorita estaba, pero se cayó Pero estaba muy mal, vamos a ver ahora, ahora si se mira bien, ahora si se mira bien A ver, como se oye, como se oye Ahora si se escucha Ahora si mira, wow, a ver, vamos a copiar aquí de aquí, copiar, copiar, tomamos un screenshot A ver Estamos en vivo Vamos a ver si se conecta la gente Vamos a ver, amigos como están, como se encuentran Hola, que tal, Mart Serrano, Juana Zavala, Mayra Zavala, ay, las dos Zavalas Saludos a Laura Rodríguez, como están, pues estamos aquí en Culiacán, estamos aquí en la casa Soportando el intenso calor ahorita Estamos a 40, 40 grados yo creo Déjame ver, 38, ahorita estamos a 38, hace rato estamos a 40 grados, no mamen Es un calor, cancelaron el concierto, ya tiene días que salió eso, no, que iban a cancelar el concierto de Luis Miguel Concierto de Luis Miguel, el cual estaba programado para ahora el 27 de septiembre O de, sí, de septiembre, pues fue cancelado, así como también el de Mazatlán Porque no sé si se han dado cuenta, en Mazatlán está viendo también la misma temática que está sucediendo aquí en Culiacán También En Mazatlán ya empezaron con las clases virtuales por las noches Así que, todos aquellos estudiantes que estén desde las 6 de la tarde en clases allá en Mazatlán Que sean de universidad, no van a tomar clases, van a tener que tomarlas virtualmente Imagínense cómo está la situación Aquí están parados todavía Saludos a Janet Jacobi, saludos, ahí va, ahí va la cosa con su página también, ahí la lleva Saludos a Laura Orduño, saludos a Margarita Hernández, saludos a Francisco Guadalupe Así les digo, cancelado el evento de Luis Ricci, un talentazo que comúnmente el apodo de él es el Sol El Sol de México, el Sol, el Sol de México, no me acuerdo cómo le llaman, no, el Sol Creo que le dicen el Sol, el Sol de América, no sé cómo ha llegado Pero, cancelado, cancelado y la verdad, chale, porque pues es un show que mucha gente espera Que se da cada 6 años, yo creo cada 7 años ese evento, o cada 8, 10, no sé Pero pues fue cancelado, dice, está fea la cosa por acá, cuídense mucho Dice, ah, por acá Janet, así, no, pues es lo que tratamos de hacer Saludos a José Guadalupe Corona, José Guadalupe Corona A Liliana Sepúlveda, hola, saludos desde Mexicali Así les digo, hay un calorón intenso No puedes salir, yo de hecho tengo, hay un repertorio que quiero salir a grabar fuera Pero, no puedo, si voy a carretera, imagínense, hoy amaneció la noticia Que, por ejemplo, un autobús que venía de Mazatlán a Culiacán Al momento de pasar por el OTA le tocó un fuego cruzado No mames, salió herida una mujer, la cual gracias a Dios ya está fuera de peligro Pero no mames, o sea, no puedes ni viajar O sea, yo tengo la idea de ir a grabar unos contenidos para allá Con un buen amigo de allá, Payo Zambrano, de páginas pulmonías Y no puedo, no puedo salir, no puedo ir para el sur nada Ni por la Libra, ni por la costera Nada, yo creo que es contada la gente que lo llega a hacer Saludos a Luis Alfonso Padilla, saludos Saludos a Esperancita Rodríguez también Saludos a Juan López, América Azuno Así les digo, eh La verdad, la neta, no puede un influencer salir a grabar fuera No puede, o sea, si quieres a lo mejor puedes salir para el lado norte Para allá, para aquellos lados a grabar Pero para el lado sur no se puede, la neta Así les digo Así que, pues quedó cancelado Cancelado el concierto de Luis Miguel Concierto de Luis Miguel en Mazatlán Y también el concierto de Jesse Joy Quedó cancelado en Culiacán El cual está programado para el 26 de octubre también Estaba cancelado Así es, el concierto de Luis Miguel quedó suspendido por la violencia en Culiacán Y también en Mazatlán, obviamente Así lo dicen los portales de noticia Por ejemplo, eh También el 493 aniversario de la fundación de Culiacán quedó suspendido No se va a llevar a cabo Pero, de acuerdo a lo que comentaron Ahí los gobiernos, gobiernos tanto de ayuntamiento, municipal como federal Comentaron que los gastos que se iban a hacer en el aniversario Se van a dedicar a la elaboración de calles ¡Wow! Aquí en la Coloria 16 de septiembre van a pavimentar dos calles Así nomás Saludos a... Se está poniendo lenta la transmisión Saludos a Aldo González A Jaciel Sánchez A Marisa Leiva A Rosa Celedón Cristina Saludos Ayúdenme a compartir No sean gachos los que están conectados Compartan para que más gente me siga Porque en cuanto se quite esta madre A la bestia Les voy a dar a conocer un chingo de cosas Nomás O sea, un montón Saludos a Luis Alfonso Ya habíamos leído Ya habíamos leído Así les digo No mames Cancelaron el concierto de Liz Richie ¿Cuántas personas no conocen a Luis Miguel Desde que estaba morrido Desde que cantaba Como venía la canción Ya nunca más Ya nunca más Menor en ir a menacer igual Dice por acá Benjamín Medina Saludos a tu amigo Temo Corona Saludos desde Bendiciones desde Nabolato, Sinaloa Ahí donde es la mera mera canción Ah, voy a hacer la historia de esa canción Voy a hacer la historia de esa canción De Didi de Nabolato La voy a hacer Voy a leer la información Y se las voy a llevar a todos ustedes ¿Cómo nació la canción esa? Los lugares que habla Nabolato La canción esa La del Sinaloense Y todo eso Para llevársela a todos ustedes Saludos a Juan López Saludos cordiales, ¿verdad? No se puede salir Dice los que tenemos que salir del trabajo Casi a fuerzas Y ándale Así es Casi a fuerzas, canijo Casi a fuerzas Saludos a Mateo Luna Saludos desde Japón Ay, que manflakes Saludos a Flerida Pavela Saludos a Irka Moy Saludos a Luna Bella Dos enamorados Tú y yo Así cantaba Ah, esa también Díganme una canción de Luis Miguel, hombre Es más tararela Ahí con letra Porque yo me acuerdo Mucho de esa Cuando en la película Pues que Que le cortaron la pierna Ya nunca más Ya nunca más Mi vida volverá Ser igual Así es amigos Pues Cancelado También los 493 aniversarios Recuerden que El concierto de Luis Miguel Estaba determinado Para hacerse El 27 de septiembre Y en Mazatlán El 29 de septiembre Entonces Lamentablemente Quedaron Cancelados Cancelados Ya ven que los boletos Se agotaron Los cuales Rodondeaban Desde 2.300 pesos Hasta 8.600 pesos Que le cortaron